Hola, mi nombre es David Llopis y soy profesor del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia. El principal objetivo de este vídeo didáctico es definir las características de los distintos niveles de automatización de los vehículos autónomos y conectados. Un vehículo autónomo y conectado es aquel que incorpora distintos tipos de sensores y algoritmos que permite imitar la conducción humana y comunicarse o interactuar con otros usuarios de la propia infraestructura, centros de gestión de tráfico, estaciones meteorológicas, etc. Principalmente, estos vehículos van equipados con radares, lidar, cámaras de visión, GPS y unidades universales que permiten, por ejemplo, el reconocimiento de las marcas y señales viales, mantener el coche en el carril e incluso detectar objetos en su trayectoria. Para comunicarse, incorpora un dispositivo conocido como OU, Onboard Unit, en inglés, que le permite interactuar con otros usuarios de infraestructura o centros de gestión a través de redes de comunicación móvil, Internet y sistemas de comunicación cooperativa. La Sociedad Internacional de Ingenieros de la Automoción, SAE por sus siglas en inglés, ha definido cinco niveles de automatización, añadiendo el nivel cero como un vehículo convencional sin ningún tipo de automatización. Veamos a continuación las particularidades de cada nivel. En el nivel cero, sin automatización, el conductor realiza todas las tareas que engloba la conducción. Se incluyen en este nivel los vehículos que tengan asistentes a la conducción cuyas funciones no implican el control lateral o longitudinal del vehículo. Un ejemplo es el sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto de los retrovisores. Los vehículos que se incluyen en el nivel 1 tienen asistentes a la conducción que pueden controlar el movimiento lateral o longitudinal, pero nunca los dos a la vez. Unos dispositivos de este tipo son, por ejemplo, el programador de velocidad activo, que controla el movimiento longitudinal, o un asistente de ayuda al aparcamiento, de los que solo puede accionar el volante, controlando el conductor y los pedales. En el nivel 2, los vehículos tienen asistentes a la conducción que pueden controlar al mismo tiempo el movimiento lateral y longitudinal. El conductor es el único responsable de la conducción porque estos asistentes tienen un ámbito de uso limitado y, además, el vehículo no está preparado para ejecutar una respuesta ante la detección de obstáculos imprevistos. Un sistema de mantenimiento en centro de carril trabajando junto a un programador de velocidad activo es un ejemplo de automatización de nivel 2. También lo es un asistente de conducción en atascos y algunos de ayuda al aparcamiento que operan el volante y los pedales. A partir del nivel 3, el conductor puede decidir que el sistema de conducción automatizada tome el control sobre el vehículo y realice todas las funciones de la conducción con ciertas limitaciones. En este nivel, el conductor no necesita supervisar la conducción, pero sí ha de estar alerta e intervenir cuando el sistema lo requiera porque éste no sepa cómo actuar ante una situación de peligro. El sistema se desactiva de inmediato cuando el conductor lo solicita y también demanda la intervención del conductor cuando detecta algún fallo en su funcionamiento o cuando los límites de su ámbito de actuación van a ser sobrepasados. El aviso da un margen de tiempo, de varios segundos, para que el conductor retome el control. En el nivel 4, el sistema de conducción automatizada puede guiar al vehículo de forma sostenida en el tiempo sin la expectativa de que el conductor responda ante una demanda de intervención, salvo cuando se encuentre fuera de su ámbito de funcionamiento. El sistema está preparado para actuar ante una situación imprevista de peligro y para realizar sin ayuda el conjunto de acciones que desenlacen en la situación más segura posible. El sistema de conducción automatizada de los vehículos de nivel 4 también tiene, al igual que en el nivel 3, un ámbito de funcionamiento limitado. Mientras el vehículo se encuentre dentro de ese ámbito, el conductor puede elegir cuándo pone en funcionamiento el sistema y también puede solicitar la desconexión para retomar el control del vehículo. Aunque en este caso, a diferencia de en el nivel 3, el sistema puede demorar su desconexión si lo considera necesario. Otra diferencia entre ambos niveles es que en el nivel 3, el tiempo que da el coche al conductor para que retome la conducción es de segundos y en el 4 puede ser de minutos. Además, en el caso de que el conductor no lo haga, el vehículo será capaz de detenerse en una zona segura. En el nivel 5, el sistema de conducción automatizada tiene un ámbito de funcionamiento que comprende todas las condiciones y lugares por los que podría circular un conductor humano. Esto quiere decir que para el sistema no se diseñan limitaciones geográficas o climatológicas y, por tanto, que el vehículo puede prescindir de un conductor y de elementos como el volante o los pedales. En esta imagen se resume de forma muy sencilla cada uno de los niveles de automatización comentados. Te invito a que detengas el vídeo y le eches un último vistazo. Gracias por tu atención.